Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador. Buenos días niños, el día de hoy vamos a hablar sobre la palabra que corresponde al curso de razonamiento verbal con fecha de 16 al 20 de marzo. ¿Qué sabemos nosotros sobre la palabra? La palabra dice, la palabra es un conjunto o secuencia de sonidos articulados que se pueden representar de manera gráfica con letras y por lo general asocian un significado. ¿No? Seguimos. Pero la palabra tiene partes, una de ellas es la raíz. ¿Qué es la raíz? Es la parte más importante de la palabra. Por ejemplo, acá tenemos un árbol. La palabra árbol vendría a ser la raíz y yo en la parte de abajo de la palabra árbol yo le he agregado dos sufijos que es ito y ena, ¿no? Pero si yo le agrego esto cambiaría y diría arbolito y en el otro diría arboleda. Seguimos. Luego tenemos el prefijo. ¿Qué es el prefijo? El prefijo son morfemas que se anteponen a la raíz. ¿Qué quiere decir anteponen? Que van delante de la raíz para cambiar o precisar su significado. Los prefijos de nuestro idioma son de procedencia mayormente griega y latina. Podemos nosotros visualizar los prefijos latinos, por ejemplo, contra y griegos que es anti. ¿Y qué significan oposición? Por ejemplo, contradijo o antinatural. Entre el latino tenemos semi y en el griego tenemos hemi. ¿Qué quiere decir? ¿O cuál es el significado? Significa medio o mitad y en el ejemplo tenemos semidormido o hemisferio. latino, in, griego, a, significado, que significa negación. Ejemplo, inferis, a, normal. Otro prefijo es in, que es en latino, y griego, que es an, que significa privación. Entre el ejemplo tenemos impedir y analfabeto. latino, prefijo i, y griego, di, desde. ¿Cuál es el significado? Significa negación. En el ejemplo tenemos ilegal, disgusto, desleal. Luego tenemos en latino el prefijo multi y en griego tenemos poli, que significa numeroso. En el ejemplo ponemos multicolores o polícroma. Microma. Acuérdate que los prefijos son los que van delante de la raíz. Ahora, nosotros vamos a ver no solamente a los prefijos, también tenemos a los sufijos. ¿Qué son los sufijos en sí? Son terminaciones que se añaden a la raíz para formar nuevas palabras. ¿Qué quiere decir? Que van después de la raíz. Por ejemplo, tenemos a central, a producción, energético y trabajoso. Mis. ¿Y por qué en central? Porque es centro. Pero si yo le he puesto el sufijo al, diría central. ¿No? Y he aquí algunos de los sufijos que sirven para formar diversas clases de palabras. Por ejemplo, acá dentro de los sufijos tenemos los aumentativos y los diminutivos. Entre los sufijos aumentativos, todas aquellas palabras a las cuales yo le voy a colocar aso o asa, me van a dar como ejemplo que es más grande de lo común. ¿No? Por ejemplo, engrandazo. ¿No? Otro tenemos, otro aumentativo, on, ona. Ejemplo, tazón. Otro aumentativo, ote, ota, mali, tota. ¿No? Entre los diminutivos tenemos, illo y illa. Entre el ejemplo está, zapatilla. Otro diminutivo, in, ina, que es lamparín. Otro diminutivo es, ito y ita. Significa perrito. Acuérdate que los sufijos van después de la raíz. Y pueden ser aumentativos o diminutivos. Vamos a ver algunos ejercicios. Agrega palabras a los siguientes prefijos. ¿Qué quiere decir? Los que van delante de la raíz. Por ejemplo, en este caso yo tengo el prefijo vice. ¿Qué le puedo poner? Vice presidente. Tenemos el otro prefijo, que es pre. Pre-universitario. El otro prefijo es sobre. Sobre-natural. Y el último tenemos des. ¿Qué significa? O puedo ponerle yo desplumado, ¿no? O desleal. Sigamos. Agrega ahora los sufijos a la siguiente raíz. ¿Qué quiere decir sufijos? Acuérdate que los que van después de la raíz. Por ejemplo, acá yo tengo la primera raíz, que es gat. Yo sí le podría poner gatito, ¿no? Otro sufijo que le podría colocar acá sería gaturro. O también gatazo, ¿no? Vamos a ver entonces qué es la raíz, ¿no? O qué es la palabra. La palabra, para resumir y finalizar, ¿qué es la palabra? Es un conjunto o secuencia de sonidos. Acuérdate que la raíz, aquí en este ejemplo, es mar. El prefijo va delante de la raíz y el sufijo va después de la raíz. En este caso, he utilizado el prefijo sub y el sufijo indo. Si yo uno esta palabra, me va a formar la palabra submarino. Pero la raíz vendría hacia el mar. Entonces, es así como nosotros hemos terminado la clase de palabras. Con esta frase nos vamos, Tupanan Chiskama, que significa hasta pronto. The leaders of today, tomorrow and forever.